Buenas días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para ser redores en Nubia Flip 5G. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, luego en Ajustes buscamos más abajo la opción Información del teléfono, la última de la lista, y aquí buscamos la opción Número de compilación. Pulsamos el número varias veces hasta que aparezca en la pantalla esta información nuestro, si ya lo hemos hecho, pero hay que pulsar el número varias veces hasta que aparezcan las opciones para ser redores y ya están activadas. Después de activar las opciones de esta manera, salimos de aquí, estamos en Ajustes y abrimos la pestaña Sistema, la penúltima de la lista, y las opciones para ser redores se encuentran aquí. Aquí puedes verlas todas, son muchas, y desde aquí también puedes desactivarlas en un clic, de esta manera, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame el comentario abajo o suscribirte al canal. Hasta luego.